INTRO BUENAS AMIGOS Y AMIGAS DE LA HISTORIA, BIENVENIDOS A MINI BIOGRAFÍAS HISTÓRICAS. EN ESTE VIDEO, LES VOY A HABLAR DE UNA NOBLE ITALIANA DEL RENACIMIENTO, MUY HERMOSA, INTELIGENTE, CUYA BELLEZA HIZO QUE EL SULTÁN OTOMANO SULEIMÁN EL MAGNÍFICO LA QUISIERA EN SU HAREM. ADEMÁS, QUE TUVO MUCHO QUE VER CON LA REFORMA PROTESTANTE A TAL PUNTO QUE ERA INVESTIGADA POR LA INQUISICIÓN. ESTA MUJER ERA JULIA GONZAGA Y EL VIDEO ESTÁ HECHO A PEDIDO DE EXCAL ROLOV. JULIA GONZAGA NACIÓ EN 1513 EN GASUOLO, ITALIA. ERA LA SÉPTIMA HIJA DE LUDOVICO GONZAGA, SEÑOR DE GASUOLO, SAVIONETA, VIADANA Y CASAMARGIORE, SEÑORIOS AL NORTE DE ITALIA Y SU MADRE FRANCESCA FIESCI. Aunque no se sabe nada de su infancia, como toda noble tuvo una excelente educación y ya siendo adolescente se iba convirtiendo en una bella mujer que luego sería conocida como la mujer más hermosa del mundo. También como toda noble, se casó joven siendo su matrimonio arreglado por su padre. Julia se casó en 1526 a los 13 o 14 años con Vespasiano Colonna, que era 33 años mayor que Julia, estando enfermo y cojo, ya que participó en varias batallas. Así Julia se convirtió en condesa consorte de Fondi y duquesa consorte de Traeto. El matrimonio no tendría hijos y Julia enviudaría a los dos años en 1528 y se cree que no llegaron a consumarlo. Según el testamento de su marido, todo quedaba para Julia siempre y cuando no se volviese a casar. Si no, todo pasaba a la hija del primer matrimonio de su marido, llamada Isabela. Igualmente Julia, una mujer muy astuta, no se volvería a casar, aunque sí tuvo amantes y se dice que por lo menos un hijo ilegítimo llamado Azdrúbal junto al cardenal Hipólito de Medici. Julia viviría en el castillo de Fondi, que obviamente ella administraba formando una corte intelectual acorde a la época renacentista. Hubo poetas, humanistas, pintores y también religiosos con pensamientos protestantes y de donde Julia empezaría a ser partícipe. Su corte se fue haciendo famosa, igual que su belleza, y muchos poetas le dedicaron varios sonetos. Pero por lo que es conocida, es por lo sucedido en la noche del 8 al 9 de agosto de 1534, cuando la ciudad de Fondi fue atacada por el corsario Barbarroja, que trabajaba para el imperio otomano. Pero Barbarroja no buscaba riquezas, sino a la mujer más hermosa, o sea, Julia, para entregarla al harem del sultán otomano Suleiman el Magnífico. Las versiones son que a Suleiman le llegó el rumor de la belleza de Julia y la mandó a secuestrar. Otra versión es que ese rumor fue alentado por su gran visir, Ibrahim Payá, para tratar de sacarse de encima a la esposa legal del sultán, llamada Hurrem, con quien no se llevaba nada bien. La última versión, que fue también alentado por la familia Colonna, o sea, del marido de Julia, así podían obtener lo que ella heredó. La cuestión, que Julia escapó y la furia de Barbarroja fue tal que masacró a todos los que se les cruzaba en Fondi y la ciudad de Sperlonga. A partir de ahí, Julia se fue a vivir a Nápoles para alejarse también de cualquier ataque de su familia política. Estando en Nápoles, conoció al rey de España, Carlos I, cuando venció en Túnez al imperio otomano, pero no solo por eso, sino para lograr tener su apoyo contra la familia Colonna. Julia Colonna entró al convento San Francesco de Lemonache, pero sin tomar los votos. En ese lugar se reuniría con religiosos que a escondidas preferían la reforma protestante, sobre todo con Juan de Valdés, que ya lo conocía desde su corte. La inquisición empezó a investigarla y a juntar pruebas para el juicio por herejía, pero esto no sucedería gracias a la intervención de sus primos, el cardenal Hércole Gonzaga y el conde Ferrante Gonzaga. En 1541, su mentor, Juan de Valdés, muere, y Julia se queda con todos sus escritos y seguiría con la tarea protestante. Julia fallece en Nápoles el 16 de abril de 1566 a los 53 años, siendo enterrada en el convento donde vivió. Luego de su muerte, el papa Pío V confija todos sus documentos y correspondencias con otras personas. Entre estas personas estaba Pietro Carnesechi, que conocía a Julia desde su corte, y que por estas cartas fue enjuiciado por la inquisición y quemado en la hoguera en 1567. Durante su juicio, se dijo que si Juan de Valdés y Julia estuviesen vivos, serían declarados herejes luteranos. En la novela El Sultán, o El Sultán Suleiman, Ibrahim Payá nombra a Julia cuando piensa en el secuestro. Julia, una mujer poco conocida o conocida por lo sucedido con Barba Roja, fue una mujer que, mucho más que su belleza, fue muy inteligente al buscar apoyo tanto para no perder lo heredado como para esquivar a la inquisición. Yo en lo personal no conocía su vida, y la verdad que me gustó saber de ella. Espero que ustedes también, y como siempre, no se olviden de su like y de compartir el video, de suscribirse y activar la campana, y cualquier biografía solo me escriben. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.